Hola amigas y amigos, estamos acá en Los Ángeles de Zabalito, Cotobrús y en esta situación hemos venido a ayudarle a esta familia dos adultos mayores que viven en aquella casita allá arriba y tienen esta dificultad para pasar, a veces de noche, a veces con lluvia y en el caso de ayer pues tuvo que sacar a la señora muy enferma al hospital entonces estoy pidiendo colaboración para que nos ayuden en este proyecto que ya comenzamos gracias a Matead de Cotobrús y otros amigos para hacer un alcantarillado ya tienen mi número y también les voy a pasar el número del amigo material de Cotobrús y una hija de nuestro compañero para ver si mejoramos el ingreso, repito, a la casa de estos dos adultos mayores agradezco su colaboración Este fue el video que grabó Gerardo Rodríguez, más conocido como Lalo comerciante del cantón de Cotobrús por medio del cual solicitó ayuda para darle una entrada segura a dos adultos mayores del sector de Los Ángeles de Zabalito ellos son Orontes Álvaro Rodríguez de 88 años de edad e Irma Chávez de 76 años, quienes tenían que ingeniárselas para pasar por el lugar pero gracias al apoyo del comercio local se logró hacer un gran gesto y hasta con maquinaria se logró colocar alcantarillado y mejorarles el paso Amigas y amigos, les saluda Lalo Ayer les pedimos colaboración para este trabajo y miren qué bendición material de Cotobrús allá los famosos abuelos cooperaron con el Bajó muchos de ustedes que ven el video cooperaron económicamente para comprar las alcantarillas y acá está uno de los beneficiados Don Orontes y su señora me dijo que se llama Irma Irma, doña Irma está en la casita ya está mejor de salud bueno, pues permítame decirle que nosotros los vecinos de Cotobrús vamos a estar más contentos que usted con este paso y la fe es entre un rato pasar el vehículo para estar seguros que si algún día ocupan la Cruz Roja que quiera Dios que no sea así pues que también pueda pasar por este camino así que Cotobrús, muchas gracias porque como dijo el lema juntos todo es posible una buena acción en el cantón de Cotobrús